Después de estar recorriendo la espectacular Ciudad de México... me invitaron a visitar el Mercado de Lagunilla... en el barrio de Tepito. Un mercado donde encuentras muchas cosas interesantes... y en este vídeo te muestro por qué debes ir. Amigos entonces sigo en Ciudad de México... es como un carro, me va a atropellar ya, nos dejo pasar. Estoy con Rosela... Rosalía cuando se porta un poco mal y pone su boquita así con chicle... El mal dejo que me abandonaron, quito. Estamos yendo al Mercado de Lagunilla que está en Tepito, ¿no? Sí, en Tepito. Está en Peralvillo y Tepito también está en el Mercado de Tepito. Así que dicen que se ha vuelto muy turístico, que va mucha gente... que cocinan muy rico, que venden antigüedades. Inició como un mercado de antigüedades, creo, ¿no? Sí, es un mercado de antigüedades de la Lagunilla. Entonces hay cosas muy interesantes. Vamos a tomar el metro, estamos yéndose allá... y a ver qué descubrimos en la Lagunilla. Esto ya es oficialmente el Mercado de Lagunilla. Ya estamos en el Mercado de la Lagunilla. Se encuentra de todo, hay ropa, cosas interesantes, mucha ropa en especial, pero hay una zona donde están las antigüedades y es por lo que se caracteriza aquí, ¿no? Sí, exacto. También dicen que esta es el mercado dominical más grande o más antiguo de Ciudad de México, creo. ¿Has escuchado de eso? Sí. Sí, así que vamos a ver qué hay. También tenemos hambre, así que vamos a buscar algo que comer. ¿Y cómo lo encuentran? Como antojitos mexicanos dan. Entre Calle Libertad y como un post. ¿Cuánto tiempo ya tiene aquí? Ya tenemos ocho años. ¿Cómo ocho años ha hecho? Ya llegó la quesadilla de Rosela de flor de calabaza. ¿Siempre pides flor de calabaza? No. Pero es rica, yo la probé el otro día. ¿Sí? Sí. ¿No he probado la quesadilla de flor de calabaza? No, nunca. Sí, está rica. Es la primera vez que me voy a probar. Hubo mi quesadilla de chorizo con queso. Y yo ya me acabé la. Y Rosela ya se acabó la de ella. Deliciosa. 100% recomiendo. De flor de calabaza. A ver, voy a probar la quesadilla. Me encanta la tortilla azul. Que se ve más gris, pero verdosa. Pero es azul. Rica, rica. Mi quesadilla estaba 25 pesos y la de Rosela 22 con flor de calabaza. Deliciosa. También fruta y me encanta la fruta, así que voy a comprar. Papaya, mango y piña. Mis favoritos. 30 pesos. La pedí sin preparar. Aquí en México siempre la comen... ¡Ay, se me cayó un manjo! Siempre la comen con chile, le echan tajín, esas cosas. Pero a mí me gusta así, fresca nomás. A ver, ¿qué tal tu mango? Se mancha, ¿no? Sí. A ver. Bueno. Gracias. La fruta siempre rica. Yo vengo desde el 2011 a esta cochinita y a tianguis en general. Buenísimo, buenísimo. Tenía unos amigos peruanos y los traje a conocer este tianguis. Y les invité barbacoa, cochinita y les encantó. Cochimita. Así se llama el puesto. Y Rosela ha pedido una tostada de qué? Cochinita pibil. Me encanta la cochinita. ¿De cochinita pibil te tostada? Sí. ¿Y por qué te dan dos? Yo creo por si se te cae, ¿no? Ah, por qué. Porque está tan reportada, si se te cae, pues ya lo agarras con otro. Yo digo. ¿Está rico? Súper rico. Ya llegó el taco. A ver, vamos a probarlo, el taco del pastor. Mmm. Mmm. ¿Y taquita de pastor con queso, pero? ¿Dos? Ah, gracias. ¿Me diste dos? Ah, ¿te diste dos? No pensaba que eran tan grandes. Hay otro con queso. Los tacos estaban bien ricos. Tu tostada también, ¿no? Ay, delicio. Sí. Y en el mercado hemos visto ya tantas cosas. Venden también micheladas de todo tipo. Las sirven en licuadoras de plástico. En unos recipientes de Hello Kitty. Hay mucha gente de todos lados. Muchos extranjeros también, ¿no? Sí, muchísimos. Muchísimos. Sí, escuchas hablando inglés a mucha gente. Y esta zona de Tepito, que es conocida por ser insegura, pues aquí ya se ha vuelto más confiable. Ades, hay muchas cosas interesantes, entre cuadros, candelabros, platos, cruces, mapas mundi, globos terráqueos, muebles, ¿no? ¿Alguna vez has comprado aquí algo de antigüedades? No, es caro. Es caro. No, no, no. Pero todo muy bonito. Si quieren comprar una antigüedad, aquí vengan. Está pensando en comprarse esta bolsa, Rosela. Mira, viene con su llave. ¿Cuánto te costó? 350 pesos. Super bien, ¿no? Hay música muy potente por todos lados y justamente estábamos en la zona donde venden tragos, donde venden micheladas y otras bebidas y la música estaba todo lo que da. Ahí pedí un mojito, pedimos mojitos de frutas, frutos rojos. Estaba 120 por 2, estaban riquísimos, muy ricos. Estamos terminando nuestro recorrido por Lagunilla, por el mercado, muy interesante, me ha encantado. Espero regresar en un futuro y poder ver más lugares, comer más cosas. Así que si sabes de algo que debí de probar, comenta aquí. ¡Wow! Una paya gigante. Ya están sirviendo. Ya terminamos nuestro recorrido por el mercado de Lagunilla. Ya estamos en la estación de metro. Me encantó. Espero poder regresar en un futuro para probar más cosas. Así que si hay algo que debí de probar y no lo probé, comenta qué me faltó. Vi unas gorditas que se veían muy ricas, por ejemplo. ¿Qué tal el recorrido? ¿Tu tercera vez? Cuarta. ¿Cuarta? Ah. Me encanta. Me fascina a mí. Es lo máximo. ¿Y qué faltó probar de repente? ¿Qué hay? Las tapas, las baguettes. Ah, las tapas, sí. Me gustan mucho. Sí. Y... Las gorditas. Había pasta también. Las hagas. Sí, sí, sí. Todo muy interesante. Pero bueno, ya me despido. Y nos vemos en un próximo video. Chao, Rosela, mientras compras tu boleto. Bye. Bye.